Yo soy 13 Esta es mi tercera temporada en Aldeatic, pero esta temporada es diferente porque ya no hacemos el programa en directo, sino que ahora tenemos cápsulas que duran alrededor de 3 minutos, algunas dramatizadas y otras informativas en las que hablamos de gadgets, tecnología en general, hablamos de aplicaciones, videojuegos, en tips. Tenemos 60 segundos para llegar a RTVC, lugar en el que grabamos Aldeatic. En estos 60 segundos aprovecharemos para responder un PQR. Buenos días, Canal 13. Me parecería genial si en la página web del canal aparecieran las 13 canciones más pedidas de la semana, ya que a veces se presentan inconvenientes los cuales no me dan la opción de ver el programa, y así no perderme lo mejor del top y poder tener una alternativa más para ver las canciones y sus videos por la página. Gracias, Andrés Benavides. Muchísimas gracias por escribirnos, es un gusto de verdad que te hayas enterado de Canal 13 a través de otras plataformas. Queremos contarte que sí, afortunadamente contamos con nuestro servicio de streaming, significa que a través de la página web tú puedes ver exactamente la misma señal que tenemos en pantalla, en televisión, la puedes ver a través de cualquier dispositivo móvil. Gracias, Andrés Benavides.